Tutorial al grano sobre cómo cambiar la carpeta donde se guardan las capturas de pantalla que hacemos en Windows 11. Abrimos el explorador de archivos. Clic en Inicio. Buscamos Capturas. Sale esta carpeta llamada Escrenzoso. Quizás le salga en español. No estoy segura. Clic derecho sobre ella y entramos a Propiedades. Clic en Ubicación. Clic en Mover y buscamos la carpeta que será destino de los recortes de pantalla. Para mí será la de Descargas. Clic en Seleccionar. Aplicar. Aceptamos si queremos que se mueva lo que teníamos dentro de la carpeta antigua a la nueva. Acepta la redirección de carpetas, pero lee lo que dice que yo no me hago responsable. Aceptar por fin. Ya solo le queda abrir recortes, hacer pantallazo y comprobar si está en la carpeta seleccionada para guardar las capturas.